Apple, manzana, town, jardín, leerar, profesor, leerar, profesor, mir, hormiga, mir, hormiga, cu, vaca, cu, vaca, thorken, cerdo, thorken, cerdo, houden, mantener, houden, mantener, beer, hoso, beer, hoso, muis, ratón, muis, ratón, leeu, león, leeu, león, apple, apple, manzana, town, town, jardín, leerar, leerar, profesor, mir, mir, hormiga, cu, cu, vaca, thorken, thorken, cerdo, houden, houden, mantener, beer, beer, oso, muis, muis, ratón, leu, 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 león, apple, manzana, apple, manzana, town, jardín, town, jardín, leerar, profesor, leerar, profesor, leerar, profesor, mir, hormiga, mir, hormiga, cu, vaca, cu, vaca, cu, vaca, cu, vaca, cu, vaca, thorken, cerdo, cerdo, thorken, cerdo, Houden Mantener Beer Muis Ratón León 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 Vos Zorro Vos Zorro Got Gato Got Gato Konijn Konejo Konijn Kikker Rana Kikker Rana Paard Caballo Paard Caballo Boos Enojado Enojado Boos Enojado Hunt Perro Hunt Perro Perro Ploch Ploch Reloj Ploch Dör Puerta Dör Puerta Clos Salón de clases. Clos. Salón de clases. Fos. Fos. Zorro. Cot. Cot. Gato. Coneón. Coneón. Conejo. Kikker. Kikker. Rana. Paard. Paard. Caballo. Bous. Bous. Enojado. Hund. Hund. Perro. Ploj. Ploj. Reloj. Deur. Deur. Puerta. Clos. Clos. Salón de clases. Fos. 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 Zorro. Cot. Gato. Cot. Gato. Conijn. Conejo. Conijn. Conejo Kicker Rana Kicker Rana Part Caballo Part Caballo Bous Enojado Bous Enojado Hund Perro Hund Perro Ploc Reloj Ploc Reloj Deur Puerta Deur Puerta Clos Salón de clases Clos Salón de clases Stool Silla Stool Silla Ferdipping Piso Ferdipping Piso Les Lección Les Lección Book Libro Book Libro Fringe Amigo Fringe Amigo Fringe Amigo Büro Escritorio Büro Escritorio Krijt 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 Tiza Blum Flor Blum Flor Blum Lichaam Kuerpo Lichaam Kuerpo Kuerpo Dedo 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 Stool 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 Silla Ferdipping 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 Piso Les 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 Lección Lección Book Book Libro Fringe Fringe Amigo Büro Büro Escritorio Krijt 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 Silla, stool, silla. Ferdipping, piso. Ferdipping, piso. Les, lección. Les, lección. Book, libro. Book, libro. Fringe, amigo. Fringe, amigo. Bureau, escritorio. Bureau, escritorio. Crite, tiza. Crite, tiza. Blum, flor. Blum, flor. Lijam, cuerpo. Lijam, cuerpo. Finger, dedo. Finger, dedo. Hand, mano. Hand, mano. Gezicht, cara. Gezicht, cara. Oor, oreja. Oor, oreja. Oog, ojo. Oog, ojo. Nose, nariz. Nose, nariz. Mont, boca. Mont, boca. Foot, pie. Foot, pie. Neck, cuello. Neck. Cuello. Voedsel. Comida. Voedsel. Comida. Kip. Pollo. Kip. Pollo. Hand. Hand. Mano. Gezicht. Gezicht. Cara. Oor. Oor. Oreja. Oog. Oog. Ojo. Neus. Neus. Nariz. Mont. 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 Boca. Foot. Foot. Pie. Neck. Neck. Cuello. Futsu. Futsu. Comida. Kip. 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 Pollo. Hand. Mano. Hand. Mano. Gezicht. Cara. Gezicht. Cara. Oor. Oreja. Oor. Oreja. Ojo. 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 Nus. Nariz. Nariz. Nus. Nariz. Moms. Boca. Moms. Boca. Foot. Pie. Pied. Futsu. Pied. Neck. Cuello. Neck. Cuello. Futsu. Comida. Futsu. Comida. Kip. Pollo Kip Pollo Fis Pez Fis Pez Rundflees Carne de vaca Rundflees Carne de vaca Brod Jumpan Brod Jumpan Ei Huevo Ei Huevo Aardappel Patata Aardappel Patata Snoop Caramelo Snoop Caramelo Rijst Arroz Rijst Arroz Suiker Azúcar Suiker Azúcar Milk Leche Milk Leche Sorry Lo siento Sorry Lo siento Fis Fis Pez Rundflees 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 Carne de vaca Brod 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 Jumpan Ei 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 Rundflees T Oude Rijst Arroz Azúcar Leche Lo siento Fis Pez Pez Rundfleisch Carne de vaca Rundfleisch Carne de vaca Brot Jumpan Brot Jumpan Ei Huevo Ay Huevo Ardopo Patata Ardopo Patata Snoop Caramelo Snoop Caramelo Rijst Arroz Rijst Arroz Suiker Suiker Azúcar Suiker Azúcar Melk Leche Melk Leche Sorry Lo siento Sorry Lo siento Brun Marron Brun Marron Weten 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 Saber Saber Zien Ver Ver Zien Ver Gaan Ir 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 Vertellen Contar 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 Ven Staan Gestar Staan Gestar Helpen Ayuda Helpen Ayuda Bruin Marron Weten Weten Saber Zien Zien Ber Gaan Gaan Er Vertellen Vertellen Contar Mooi Mooi Bonita Luister Luister Escucha Komen Komen Ven Staan Staan Gestar Helpen Helpen Ayuda Ayuda Bruin Marron Bruin Marron Weten Saber Weten Saber Blik Zin Ver Ver Zien Ver 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 Ir Ir Vertellen Contar Contar Muy Bonita Muy Bonita Luister Escucha Luister Escucha Komen Ben Komen Ben Staan Gestar Staan Gestar Helpen Ayuda Helpen Ayuda Zeggen Decir Zeggen Decir Kijk maar Reloj Kijk maar Reloj Vollen Otoño Vollen Otoño Zitten 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 Sentar Zitten Telefoontje Llamada Telefoontje Llamada Kijken 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 Mijra Bokken Freir Bokken Freir Maken Hacer Hacer Maken Hacer 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 Haben Tener Haben Tener Been Pierna Been Pierna Zeggen Zeggen Decir Kijk maar Kijk maar Kijk maar Kijk maar Reloj Vollen Vollen Otoño Zitten Zitten Sentar Telefoontje Telefoontje Llamada Kijken Kijken Mira Bokken Bokken Freir Maken Maken Hacer Tener Been Pierna Zeggen Decir Zeggen Decir Kijk maar Reloj Kijk maar Reloj Vollen Otoño Zitten Sentar Zitten Sentar Telefoontje Llamada Telefoontje Llamada Kijken Mira Kijken Mira Bokken Freer Bokken Freer Maken Hacer Maken Hacer Heben Heben Tener Heben Tener Been Pierna Been Pierna Kopen Komprar Kopen Komprar Willen Querer Querer Willen Querer Koken Herbier Koken Herbier Rennen Correr Rennen Correr Spelen Hugar Hugar Besnoeijing Kortar Besnoeijing Kortar Huilen Llorar 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 Springen Saltar Springen Saltar Zingen Zingen Canta Zingen Canta Bedanken Gracias Bedanken Gracias Kopen Kopen Komprar Willen Willen Querer Koken Koken Herbier Rennen 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 Correr Spelen 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 Jugar Besnoeijing 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 Kortar Kortar Huilen 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 Llorar Springen 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 Saltar Zingen 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 Kanta Bedanken Bedanken Kopen Zingen Kopen 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 Willen Kerer Willen Kerer Koken Herbier Koken Herbier Rennen Korrer Rennen Korrer Spelen Jugar Spelen Jugar Besnoeijing Cortar Besnoeijing Kortar Huilen Llorar Hoelen Llorar Springen Saltar Springen Saltar Zingen Kante Zingen Kante Bedanken Gracias Bedanken Gracias Slijtage Vestir Slijtage Vestir Wacht Espere Wacht Espere Fangst Captura Fangst Captura Bewogt Nublado Bewogt Nublado Danza 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 Bossen Lavar Bossen Lavar Houd 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 Detener Houd 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 Detener Trek Dibu Treg Dibu Dibu Lopen Caminar Lopen Caminar Zwemmen Nadar Zwemmen Nadar Slijtage Slijtage Vestir Wacht Wacht Espere Fangst Fangst Captura Bewogt Bewogt Nublado Nublado Danza 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 Wossen Lavar Houd 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 Detener Trek Trek Dibu 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 Lopen 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 Caminar Zwemmen Zwemmen Nadar Slijtage Bestier Slijtage Bestier Wacht Wacht Espere Wacht Espere Flår Wacht Es Danza. Wassen. Lavar. Wassen. Lavar. Hou op. Detener. Hou op. Detener. Trek. Dibujar. Trek. Dibujar. Lopen. Caminar. Lopen. Caminar. Zwemmen. Nadar. Zwemmen. Nadar. Na. Después. Na. Después. Naar beneden. Abajo. Naar beneden. Abajo. Weer. Klima. Weer. Klima. Doodgaan. Morir. Doodgaan. Morir. Vlieg. Volar. Vlieg. Volar. Purpur. 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 Vroeg. Door. Por. Door. Por. Vroeg. Temprano. Vroeg. Temprano. Stroptas. Corbata. Stroptas. Corbata. Uit. Afuera. Uit. Afuera. Na. Na. Después. Naar beneden. Naar beneden. Abajo. Weer. Weer. Klima. Doodgaan. Doodgaan. Morir. Flieg. Flieg. Volar. Purpur. Purpur. Púrpura. Door. Door. Por. Vroeg. Vroeg. Temprano. Stroptas. Stroptas. Corbata. Uit. Uit. Afuera. Na. Después. Na. Después. Naar beneden. Abajo. Naar beneden. Abajo. Weer. Klima. Weer. Klima. Doodgaan. Morir. Doodgaan. Morir. Flieg. Flieg. Volar. Flieg. Volar. Pörpur. Púrpura. Pörpur. Púrpura. Door. Por. Door. Por. Frug. Temprano. Vroeg. Temprano. Stroptas. Corbata. Stroptas. Corbata. Uit. Afuera. Uit. Afuera. Op. En. Op. En. Net zoals. Me gusta. Net zoals. Me gusta. Leven. Vivir. Leven. Vivir. Heel. Moe. Heel. Moe. Koude. Frio. Koude. Frio. Groot. Grande. Groot. Grande. Droog. Seco. Droog. Seco. Vol. Completo. Vol. Completo. Goed. Bueno. Goed. Bueno. Nog un keer. Otra vez. Nog un keer. Otra vez. Op. Op. En. Net zoals. Net zoals. Vals. Me gusta. Leven. Leven. Vivir. Heel. Heel. Moe. Koude. 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 Bueno. Nog un keer. Otra vez. Op. En. Op. En. Net zoals. Me gusta. Net zoals. Me gusta. Leven. Vivir. Leven. Vivir. Heel. Muy. Heel. Muy. Koude. Frio. Koude. Frio. Groot. Grande. Groot. Grande. Droog. Seco. Droog. Seco. Vol. Completo. Vol. Completo. Goed. Goed. Bueno. Goed. Bueno. Nog un keer. Otra vez. Nog un keer. Otra vez. Blij. Blij. Alegre. Alegre. Aanwezig. Presente. Aanwezig. Presente. Fuil. Sucio. Fuil. Sucio. Klein. Pequeña. Klein. Pequeña. Stoer. Guay. Stoer. Guay. Snel. Rápido. Snel. Rápido. Flecht. Malo. Flecht. Malo. Alleen. Solo. Alleen. Solo. Nu. Ahora. Nu. Ahora. Schoon. Limpiar. Schoon. Limpiar. Blij. Blij. Alegre. Aanwezig. Aanwezig. Presente. Fuil. Fuil. Sucio. Klein. Klein. Pequeña. Stoer. Stoer. Guay. Snel. Snel. Rápido. Slecht. 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 Malo. Alleen. Alleen. Solo. Nu. Nu. Aora. Schoon. 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 Limpiar. Blij. Alegre. Blij. Alegre. Aanwezig. Aanwezig. Presente. Aanwezig. Presente. Fuil. Sucio. Fuil. Sucio. Klein. Pequeña. Klein. Pequeña. Stoer. Guay. Stoer. Guay. Snel. Rápido. Snel. Rápido. Slecht. Malo. Slecht. Malo. Alleen. Solo. Alleen. Solo. Nu. Ahora. Nu. Ahora. Schoon. Limpiar. Schoon. Limpiar. Verdrietig. Triste. Verdrietig. Triste. Zoet. Dulce. Zoet. Dulce. Gemakkelijk. Facil. Gemakkelijk. Facil. Kort. Korto. Kort. Korto. Korto. Hoog. Alto. Hoog. Alto. Blijven. Permanecer. Blijven. Permanecer. Jong. Joven. Jong. Joven. Verhuizing. Verhuizing. Movimiento. Verhuizing. Movimiento. Lang. Largo. Lang. Largo. Langzaam. Lento. Langzaam. Lento. Verdrietig. Verdrietig. Triste. Zoet. Zoet. Dulce. Gemakkelijk. Gemakkelijk. Facil. Kort. Kort. Korto. Hoog. Hoog. Alto. Blijven. Blijven. Permanecer. Jong. Jong. Joven. Verhuizing. Verhuizing. Movimiento. Lang. Lang. Largo. Langzaam. Langzaam. Lento. Verdrietig. Triste. Verdrietig. Triste. Zoet. Dulce. Zoet. Dulce. Gemakkelijk. Facil. Gemakkelijk. Facil. Fort. Kort. 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 Korto. Kort. Korto. Jung Joven Verhuizing Movimiento Verhuizing Movimiento Long Largo Long Largo Longzaam Lento Longzaam Lento Geo Amarillo Geo Amarillo Arum Pobre Arum Pobre Heet Caliente Heet Caliente Ops Antiguo Ops Antiguo Groen Verde Groen Verde Zwart Negro Zwart Negro Gris 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 Blau Azul Blau Azul Geit Cabra Geit Cabra Borst Pecho Borst Borst Pecho Geel Geel Amarillo Arm Arum Pobre Heet Heet Caliente Caliente Ops Ops Antiguo Groen Groen Verde Zwart Zwart Gris Negro Gris 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 Blau 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 Azul Geit Geit Cabra Borst 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 Pecho Geel Amarillo Geel Amarillo Arum Pobre Arum Pobre Heet Caliente Heet Caliente Caliente Op Antiguo Op Antiguo Antiguo Groen Verde Groen Verde Zwart Negro Zwart Negro Grijs Gris Grijs Gris Gris Blau Azul Blau Azul Azul Geit Cabra Geit Cabra Borst Borst Pecho 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 Olifant Elefante 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 Slang Serpiente Slang Serpiente Dolphine 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 Delfine Eens Pato Eens Pato Nat Mojado Nat Mojado Laag Laag Bajo Bajo Laag Bajo Schouder Hombro Schouder Hombro Tans Diente Tans Diente Knie Rodilla Rodilla Knie Knie Rodilla Ellebog Codo Ellebog Kodo Olimpant Olimpant Elefante Slang Slang Serpiente Duogwijn Dolfijn Delfin Eens Eens Pato Nat Nat Mojado Laag Bajo Schouder Schouder Ombro Tans Tans Diente Knie Knie Rodilla Eleboch Eleboch Kodo Olifant Elefante Olifant Elefante Slang Serpiente Slang Serpiente Delfin 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 Eens Pato Eens Pato Nat Mojado 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 Laj Bajo Laj Bajo Schouder Schouder Hombro Schouder Hombro Tans Diente Tans Diente Knie 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 Ellenbog Codo Tén Dedo del pie Tén Dedo del pie Duim Pulgar Duim Pulgar Terug Atrás Terug Atrás Mag Estómago Mag Estómago Ton de arts Dentista Ton de arts Dentista Verpleegster Enfermera Verpleegster Enfermera Brondweerman Bombero Brondweerman Bombero Bodem Fondo Bódem Fondo Bán Trabajo Bán Trabajo Familia 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 Tén Tén Dedo del pie Duim Duim Pulgar Pulgar Terug 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 Atrás Maag 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 Estómago Ton de arts Ton de arts Dentista Verpleegster 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 Enfermera Brondweerman Brondweerman Bombero Bodem 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 Fondo Bán 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 Trabajo Familia 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 Tén Dedo del pie Tén Dedo del pie Duim Duim Pulgar Duim Pulgar Duim Trug Atrás Trug Atrás Maag Maag Estómago Maag Estómago Ton de arts Dentista Ton de arts Dentista Verpleegster Enfermera Verpleegster Enfermera Brondweerman Bombero Brondweerman Bombero Bodem Fondo Bodem Fondo Baan Trabajo Baan Trabajo Familia 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 Grootvodder Abuelo Grootvodder Abuelo Grootmoeder Abuela Grootmoeder Abuela Moeder Madre Moeder Madre Vader Padre 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 Oom Tio Oom Tio Tante Tia Tante Tia Zoon Hijo Zoon Hijo Dochter Hija Dochter Hija Nicht Sobrina Nicht Sobrina Neef Sobrino Neef Sobrino Grootvodder Grootvodder Abuelo Grootmoeder Grootmoeder Abuela Moeder Moeder Madre Vader Vader Padre Oom Oom Tio Tante 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 Tia Zoon Zoon Hijo Dochter Dochter Ija Nicht Nicht Sobrina Neef 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 Sobrino Abuelo Abuelo Abuela Abuela Madre Madre Padre Oum Tante Tante Tia Zoon Ijo Zoon Ijo Dochter Ija Dochter Ija Nicht Sobrina Nicht Sobrina Neve Sobrino Neve Sobrino Notitieboekje Cuaderno Notitieboekje Cuaderno Zak Bolso Zak Bolso Schaar Tijeras Schaar Tijeras Potload Lápiz Potload Lápiz Jum Borrador Jum Borrador Heerser Regla Heerser Regla Lijm Lijm Pegamento Lijm Pegamento Unbeid Desayuno Unbeid Desayuno Diner Cena Diner Cena Tijeras 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 Uploaded Tijeras 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 tijeras, potloat, potloat, lápiz, jung, jung, borrador, heerser, heerser, regla, liam, liam, pegamento, ontbijt, ontbijt, desayuno, diner, diner, cena, keuken, keuken, cocina, notitieboekje, cuaderno, notitieboekje, cuaderno, zok, bolso, zok, bolso, sjar, tijeras, sjar, tijeras, potloat, lápiz, potloat, lápiz, jung, borrador, jung, borrador, heerser, regla, heerser, regla, liam, pegamento, liam, pegamento, ontbijt, desayuno, ontbijt, desayuno, diner, cena, diner, cena, keuken, co-cina, 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 bord, plato, bord, plato, fork, tenedor, fork, tenedor, mes, cuchillo, mes, cuchillo, groente, vegetal, groente, vegetal, peper, pimienta, varkensvlees, cerdo, varkensvlees, cerdo, belegt broodje, sandwich, belegt broodje, sandwich, kleren, ropa, kleren, ropa, woed, sombrero, woed, sombrero, laarzen, botas, laarzen, botas, bord, bord, plato, vork, 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 tenedor, mes, mes, cuchillo, groente, groente, vegetal, peper, peper, pimienta, varkensvlees, varkensvlees, cerdo, belegt broodje, belegt broodje, sandwich, kleren, 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 ropa, wood, wood, sombrero, larsen, 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 botas, bord, plato, bord, plato, fork, tenedor, fork, tenedor, mes, cuchillo, mes, cuchillo, groente, vegetal, groente, vegetal, peper, pimienta, peper, pimienta, varkensvlees, cerdo, varkensvlees, cerdo, belegt broodje, sandwich, kleren, ropa, kleren, ropa, wood, sombrero, wood, sombrero, wood, sombrero, larsen, botas, larsen, botas, brok, falda, brok, falda, jas, chaqueta, jas, chaqueta, overhemd, camisa, overhemd, camisa, brok, pantalones, brok, pantalones, brok, pantalones, dur, costoso, dur, costoso, futbol, 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 fisis, bicicleta, fitz, bicicleta, Volleyball Voleibol Volleyball Volleyball Basketball Baseball Basketball Baseball Punt Punto Punto Rock Rock Falda Jos Chaqueta Camisa Pantalones Duer Costoso Fútbol Fútbol Fitch Bicicleta Volleyball Volleyball Basketball Basketball Baseball Punt Punto Rok Falda Rok Falda Joss Joss Chaqueta Joss Chaqueta Overhemd Camisa 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 Brug Brug Pantalones Brug Pantalones Duh 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 Costoso Duh Costoso Fútbol 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 Bicicicleta Bicicleta Bicicleta Punt Punto Vragen Pedir Pedir Lezen Leer Lezen Leer Proberen Tratar Proberen Tratar Begrijpen Entender Begrijpen Entender Schrijven Escribir Schrijven Escribir Denken Pensar Denken Pensar Spreken Hablar Spreken Hablar Vullen Llen Vullen Llen Llen Lof Halavanza Lof Halavanza Aankomen 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 Llegar Vragen 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 Tratar. Begrijpen. Begrijpen. Entender. Schrijven. Schrijven. Escribir. Denken. Denken. Pensar. Spreken. Spreken. Hablar. Vullen. Vullen. Llenar. Lof. Lof. Alabanza. Aankomen. Aankomen. Llegar. Vragen. Pedir. Pedir. Vragen. Pedir. Lezen. Leer. Lezen. Leer. Proberen. Tratar. Proberen. Tratar. Begrijpen. Begrijpen. Entender. Schrijven. Escribir. Schrijven. Escribir. Denken. Pensar. Denken. Pensar. Spreken. Spreken. Hablar. Spreken. Hablar. Vullen. Llenar. Vullen. Llenar. Lof. Alabanza. Lof. Alabanza. Aankomen. Llegar. Aankomen. Llegar. Verandering. Cambio. Verandering. Cambio. Drinken. Beber. Drinken. Beber. Onderwijzen. Enseñar. Onderwijzen. Enseñar. Tellen. Contar. Tellen. Contar. Nodig hebben. Necesitar. Nodig hebben. Necesitar. Geven. Dar. Geven. Dar. Antwoord. Responder. Antwoord. Responder. Leren. Aprender. Leren. Aprender. Afhebben. Terminar. Afhebben. Terminar. Eten. Comer. Eten. Comer. Verandering. Verandering. Cambio. Drinken. Drinken. Beber. Onderwijzen. Onderwijzen. Enseñar. Enseñar. Tellen. 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 Contar. Nodig hebben. Nodig hebben. Necesitar. Geven. Geven. Dar. Dar. Antwoord. 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 Responder. Leren. Leren. Aprender. Afhebben. Afhebben. Terminar. Eten. Eten. Comer. Verandering. Cambio. Verandering. Cambio. Drinken. Beber. Drinken. Beber. Onderwijzen. Enseñar. Onderwijzen. Enseñar. Tellen. Contar. Tellen. Contar. Nodig hebben. Necesitar. Nodig hebben. Necesitar. Geven. Dar. Geven. Dar. Antwoord. Responder. Antwoord. Responder. Leren. Apprender. Leren. Aprender Afhebben Terminar Afhebben Terminar Eten Comer Eten Comer Rust uit Descanso Descanso Praten Hablar Praten Hablar Betalen Paga Betalen Paga Studie Estudiar Studie Estudiar Gebruik Utilizar Gebruik Utilizar Carbonade Picar Carbonade Picar Krijgen Obtener Krijgen Obtener Vindt Encontrar Vindt Encontrar Schakelaar Cambiar Schakelaar Cambiar Toenemen Crecer Toenemen Crecer Rust uit Descanso Descanso Praten 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 Hablar Betalen 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 Paga Studie 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 Estudiar Gebruik Gebruik Utilizar Carbonade Carbonade Picar Picar Krijgen 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 Obtener Vindt 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 Encontrar Schakelaar Schakelaar Cambiar Toenemen Toenemen Crecer Rust uit Descanso Rust uit Descanso Praten Hablar Praten Hablar Betalen Paga Betalen Paga Studie Estudiar Studie Estudiar Gebruik Utilizar Gebruik Utilizar Carbonade Picar Carbonade Picar 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 Krijgen Obtener Krijgen Obtener Obtener Vindt Encontrar Vindt Encontrar Schakelaar Cambiar Schakelaar Cambiar Toenemen Toenemen Crecer Toenemen Crecer Fers Pintar Fers Pintar Neemen Tomar Neemen Tomar Hope Esperanza Hoop Esperanza Glimlach Sonreír Glimlach Sonreír Beurt Giro Beurt Giro Duwen Empujar Duwen Empujar Volgen Seguir Volgen Seguir Zich zorgen maken Preocupación Zich zorgen maken Preocupación Slaap Dormir Slaap Dormir Een hekel Een hekel Hebben Aan Odio Een hekel Hebben Aan Odio Vers Vers Pintar Nemen Nemen Tomar Hoop Hoop Esperanza Glimlach 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 Sonreír Beurt Beurt Giro Duwen Duwen Empujar Volgen Volgen Seguir Zich zorgen maken Zich zorgen maken Preocupación Slaap Slaap Dormir Een hekel hebben aan Een hekel hebben aan Odio Odio Fers Pintar Fers Pintar Fers Nemen Tomar Nemen Tomar Hoop Esperanza 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 Glimlach Sonreír Glimlach Sonreír Sonreír Beurt Giro Beurt Seguir Seguir Zich zorgen maken Preocupación 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 Slaap Slaap. Dormir. Slaap. Dormir. Un hekel hebben aan. Odio. Un hekel hebben aan. Odio. Excus. Excusa. 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 Droom. Sueño. Droom. Sueño. Verkopen. Vender. Verkopen. Vender. Lenen. Pedir prestado. Lenen. Pedir prestado. Roepen. Gritar. Roepen. Gritar. Liefde. Amor. Liefde. Amor. Genieten. Disfrutar. Genieten. Disfrutar. Trekken. Halar. Trekken. Halar. Rijden. Conducir. Rijden. Conducir. Doden. Matar. Matar. Doden. Matar. Excus. Excus. Excusa. Droom. 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 Sueño. Verkopen. 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 Vender. Lenen. Lenen. Pedir prestado. Roepen. Roepen. Gritar. Liefde. Liefde. Amor. Genieten. Genieten. Disfrutar. Trekken. 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 Halar. Rijden. Rijden. Conducir. Doden. Doden. Matar. Excus. Excusa. 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 Droom. Sueño. Droom. Sueño. Verkopen. Vender. Verkopen. Vender. Lenen. Pedir prestado. Lenen. Pedir prestado. Roepen. Gritar. Roepen. Gritar. Liefde. Amor. Liefde. Amor. Genieten. Disfrutar. Genieten. Disfrutar. Trekken. Hallar. Trekken. Hallar. Rijden. Rijden. Conducir. Rijden. Conducir. Doden. Matar. Doden. Matar. Borstel. Cepillo. Borstel. Cepillo. Missen. Missen. Perder. Missen. Perder. Breken. Descanso. Breken. Descanso. Nodig uit. Invitación. Nodig uit. Invitación. Plukken. 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 Recoger. Controleren. Comprobar. Controleren. Comprobar. Dragen. Llevar. Dragen. Llevar. Voorbij lopen. Pasar. Voorbij lopen. Pasar. Vinderig. Ventoso. Vinderig. Ventoso. Lelijk. Feo. Lelijk. Feo. Borstel. Borstel. Cepillo. Missen. Missen. Perder. Breken. Breken. Descanso. Nodig uit. Nodig uit. Nodig uit. Invitación. Plukken. 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 Recoger. Controleren. Controleren. Comprobar. Dragen. 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 Llevar. Voorbij lopen. Voorbij lopen. Pasar. Vinderig. Vinderig. Ventoso. Lelijk. 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 Feo. Borstel. Cepillo. Borstel. Cepillo. Missen. Perder. Missen. Perder. Breken. Descanso. Breken. Descanso. Nodig uit. Invitación. Nodig uit. Invitación. Plukken. Recoger. Plukken. Recoger. Controleren. Comprobar. Controleren. Comprobar. Dragen. Llevar. Dragen. Llevar. Voorbij lopen. Pasar. Voorbij lopen. Pasar. Vinderig. Ventoso. Vinderig. Ventoso. Lelijk. Feo. Lelijk. Feo. Lach. Risa. Lach. Risa. Laten zien. Spectáculo. Laten zien. Spectáculo. Blazen. Soplo. Blazen. Soplo. Besoek. Visitar. Besoek. Visitar. Leggen. Poner. Leggen. Poner. Sturen. Hembiar. Aguila. 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 Agrio. Zuur. Agrio. Dik. Groeso. Dik. Grueso. Aan de overkant. A través de. Aan de overkant. A través de. Lach. Lach. Risa. Laten zien. Laten zien. Espectáculo. Blazen. Blazen. Soplo. Bezoek. Bezoek. Visitar. Leggen. Leggen. Poner. Sturen. Sturen. Hembiar. Adelaar. Adelaar. Aguila. Zuur. Zuur. Agrio. Dik. 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 Grueso. Aan de overkant. Aan de overkant. A través de. Lach. Risa. Lach. Risa. Laten zien. Espectáculo. Laten zien. Espectáculo. Blazen. Soplo. Blazen. Soplo. Bezoek. Visitar. Bezoek. Visitar. Leggen. Leggen. Poner. Leggen. Poner. Sturen. Hembiar. Sturen. Hembiar. Adelaar. Aguila. Adelaar. Aguila. Zuur. Agrio. Zuur. Agrio. Dik. Grueso. Dik. Grueso. Aan de overkant. A través de. Aan de overkant. A través de. Ziek. Enfermo. Ziek. Enfermo. Dorstig. Sediento. Dorstig. Sediento. Beide. Ambos. Beide. Ambos. Achterwaarts. Hacia atrás. Achterwaarts. Hacia atrás. Zwak. Debiles. Zwak. Debiles. Kapper. Barbero. Kapper. Barbero. In de omgeving van. Alrededor. In de omgeving van. Alrededor. Sterk. Fuerte. Sterk. Fuerte. Achter. Achter. Detrás. Achter. Detrás. Rechts. Correcto. Rechts. Correcto. Ziek. Ziek. Enfermo. Dorstig. Dorstig. Sediento. Beide. Beide. Ambos. Achterwaarts. Achterwaarts. Hacia atrás. Zwak. 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 Debiles. Kapper. Kapper. Barbero. In de omgeving van. In de omgeving van. Alrededor. Alrededor. Sterk. Sterk. Fuerte. Achter. Achter. Detrás. Rechts. Rechts. Correcto. Correcto. Ziek. Enfermo. Ziek. Enfermo. Dorstig. Sediento. Dorstig. Sediento. Beide. Beide. Ambos. Beide. Ambos. Achterwaarts. Hacia atrás. Achterwaarts. Hacia atrás. Zwak. Debiles. Zwak. Debiles. Kapper. Barbero. Kapper. Barbero. In de omgeving van. Alrededor. In de omgeving van. Alrededor. Sterk. Fuerte. Sterk. Fuerte. Achter. Detrás. Achter. Detrás. Rechts. Correcto. Rechts. Correcto. Dun. Delgado. Dun. Delgado. Hongerig. Hambriento. Hongerig. Hambriento. Goedkoop. Barato. Goedkoop. Barato. Rook. Fumar. Rook. Fumar. Mit. Solo. Mit. Solo. Got. Agujero. Got. Agujero. Slot. Blokkear. Blokkear. Slot. Blokkear. Supergoed. Genial. Supergoed. Genial. Samen. Juntos. Samen. Juntos. Roman. Novela. Roman. Novela. Dun. Dun. Delgado. Hongerig. Hongerig. Hambriento. Goedkoop. Goedkoop. Barato. Rook. Rook. Fumar. Mit. Mit. Solo. Got. Got. Agujero. Slot. Slot. Blokkear. Supergoed. Supergoed. Genial. Samen. Samen. Juntos. Roman. Roman. Novela. Dun. Delgado. Dun. Delgado. Hongerig. Hambriento. Hongerig. Hambriento. Goedkoop. 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 Barato. Rook. Fumar. Rook. Fumar. Mit. Solo. Mit. Solo. Got. Agujero. Got. Agujero. Slot. Bloquear. Slot. Bloquear. Supergoed. Supergoed. Genial. Supergoed. Genial. Samen. Juntos. Samen. Juntos. Roman. Novela. Roman. Novela. Voor. Antes de. Voor. Antes de. Afwezig. Ausente. Afwezig. Ausente. Ronde. Redondo. Ronde. Redondo. Zege. Victoria. Zege. Victoria. Fortuin. Fortuna. Fortuin. Fortuna. Stap. Paso. Stap. Paso. Artituur. Puntuación. Artituur. Puntuación. Paar. Pareja. Paar. Pareja. Menselijk. Humano. Menselijk. Humano. Officier. Official. Officier. Official. Voor. Voor. Antes de. Afwezig. Afwezig. Ausente. Ausente. Ronde. Ronde. Redondo. Zege. Zege. Victoria. Fortuin. Fortuin. Fortuna. Fortuna. Stop. Paso. Artituur. Artituur. Puntuación. Paar. Paar. Pareja. Pareja. Menselijk. 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 Humano. Officier. 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 Oficial. Voor. Antes de. Voor. Antes de. Afwezig. Ausente. Afwezig. Ausente. Ronde. Redondo. Ronde. Redondo. Zege. Victoria. Zege. Victoria. Fortuyn. Fortuna. Fortuyn. Fortuna. Stop. Paso. Stop. Paso. Artituur. Puntuación. Artituur. Puntuación. Paar. Pareja. Pareja. Paar. Pareja. Menselijk. Humano. Menselijk. Humano. Officier. Official. Officier. Official. Vlinder. Vlinder. Mariposa. Vlinder. Mariposa. Toren. Torre. 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 Trouwen. Cazar. Trouwen. Cazar. Tegen. En contra. Tegen. En contra. Brug. Puente. Brug. Puente. Schat. Querido. Schat. Querido. Levend. Viva. Levend. Viva. Reizen. Viaje. Reizen. Viaje. Erd. Guisante. Erd. Guisante. Geheim. Secreto. Geheim. Secreto. Vlinder. Vlinder. Mariposa. Toren. Toren. Torre. Trouwen. 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 Casar. Tegen. 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 En contra. Brug. Brug. Puente. Schat. Schat. Querido. Levend. 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 Viva. Reizen. Reizen. Viaje. Erd. Erd. Guisante. Geheim. Geheim. Secreto. Secreto. Flinder. Mariposa. Flinder. Mariposa. Toren. Torre. 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 Trouwen. 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 Querido, querido, levend, viva, levend, viva, reizen, viaje, reizen, viaje, erd, guisante, erd, guisante. Geheim, secreto, geheim, secreto, duidelijk, claro, duidelijk, claro, jacht, cazar, jacht, cazar, liggen, mentira, liggen, mentira, trots, orgullo, trots, orgullo, bom, bomba, bom, bomba, maaltijd, comida, maaltijd, comida, vreugde, alegría, vreugde, alegría, baas, jefe, baas, jefe, bericht, mensaje, bericht, mensaje, raken, golpear, raken, golpear, duidelijk, 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 claro, jacht, jacht, cazar, liggen, liggen, mentira, trots, 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 orgullo, bom, bom, bomba, maaltijd, maaltijd, comida, vreugde, 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 alegría, baas, baas, jefe, bericht, 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 mensaje, raken, 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 golpear, duidelijk, claro, duidelijk, claro, jacht, cazar, jacht, cazar, liggen, mentira, liggen, mentira, trots, orgullo, trots, orgullo, bom, bomba, 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 maaltijd, comida, maaltijd, comida. Vreugde Alegría Vreugde Alegría Baas Jefe Baas Jefe Bericht Mensaje Bericht Mensaje Raken Golpear Raken Golpear Bloed Sangre Bloed Sangre Munt Acuñar Munt Acuñar Sportschool Gymnasio Sportschool Gymnasio Reusrachtig Enorme Roosrachtig Enorme Schors Ladrar Schors Ladrar Gefangenis Prisión Gefangenis Prisión Stadium Scenario Stadium Escenario Stemmen Votar Stemmen Votar Kust Kosta Kust Kosta Kosta Spir Musculo Spir Musculo Bloed 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 Sangre Munt 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 Acuñar Sportschool Sportschool Gymnasio Reusrachtig Reusrachtig Enorme Enorme Schors 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 Ladrar Stemmen 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 Votar Kust 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 Kosta Spir 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 Músculo Músculo Blut Sangre Blut Sangre Sangre Munt Acuñar Munt Acuñar Munt Sportschool Gimnasio Gymnasio Sportschool Gymnasio Roosrachtig Enorme Roosrachtig Enorme Enorme Schors Ladrar Schors Ladrar Schors Gevangenis Prisión Prisión Gefangenis Prisión Stadium Scenario Stadium Scenario Stadium Stemmen Votar Votar Stemmen Votar Kust Kosta Kosta Spir Músculo Spier Músculo Planning Programmar Planning Programmar Vers Fresco Vers Fresco Held Heroe Held Heroe Bewaker Guardia Bewaker Guardia Gehugen Memoria Gehugen Memoria Vallei Valle 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 Beeld Imagen Beeld Imagen Angst Temor Angst Temor Bos Bos Boske Tentamen Examen Tentamen Examen Planning Planning Programmar Vers Vers Fresco Held Held Heroe Heroe Bewaker 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 Guardia Gehugen Gehugen Memoria Memoria Vale 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 Valle 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 Ingen Angst, temor, bosque, tentamen, examen, planning, programar, planning, programar, fers, fresco, fers, fresco, held, heroe, held, heroe, bewaker, guardia, bewaker, guardia, gehuugen, memoria, gehuugen, memoria, vallei, 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 valle, beeld, imágen, beeld, imágen, angst, temor, angst, temor, bos, bosque, bos, bosque, tentamen, examen, tentamen, examen, fabriek, fabrika, fabriek, fabrika, vrouw, hembra, vrouw, hembra, verzamelen, recoger, verzamelen, recoger, gek, loco, gek, loco, vlieger, kometa, vlieger, cometa, bot, hueso, bot, hueso, contantgeld, efectivo, contantgeld, efectivo, com, cuenco, com, cuenco, huid, piel, huid, huid, piel, schildpad, tortuga, schildpad, tortuga, fabriek, fabriek, fabrika, vrouw, vrouw, hembra, voorzamelen, voorzamelen, recoger, gek, gek, loco, vlieger, vlieger, cometa, bot, 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 hueso, contantgeld, contantgeld, efectivo, com, com, cuenco, huid, huid, piel, schildpad, 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 tortuga, fabriek, fabrika, fabriek, fabrika, vrouw, hembra, vrouw, hembra, vrouw, hembra, vrouw, hembra, voorzamelen, recoger, voorzamelen, recoger, gek, loco, gek, loco, vlieger, komet, vlieger, kometa, vlieger, kometa, bot, hueso, bot, hueso, contantgeld, efectivo, contantgeld, efectivo, Com Cuenco Com Cuenco Huid Piel Huid Piel Schildpad Tortuga Schildpad Tortuga